Top easter eggs y secretos escalofriantes de los videojuegos, parte 5 Número 5, Harvest Moon, Friends of Mineral Town Mira la televisión exactamente, a las 4.44 pm En Japón, el número 4 se considera un número de la mala suerte, porque se pronuncia de manera muy similar a... Muerte Número 4, Splatoon Podrás oír extraños ruidos, si escuchas atentamente, en los niveles de los jefes ¡Suscríbete al canal! Ahahaha After the final boss through there's some strange sounds which people have heard I wondered if you could clear up the mystery The final boss after they beat the boss The final boss after they beat the boss People have reported hearing strange sounds and everyone's curious as to what it could mean I've heard that first time He's heard this about it for the first time Número 3 Tom Clancy's Gus Ricken, Wildlands. 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 El siguiente audio está dentro del fuego. Tom Clancy's Gus Ricken. Tom Clancy's Gus Ricken, Wildlands. Tom Clancy's Gus Ricken, Wildlands. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!